Música Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo programa de Los Informantes, Leandro Lagos, buenas noches. Llevamos 10 programas hace rato. Lo que es rock, tenemos escritorio nuevo, qué amplitud. Es grandote, inmenso. Agradecerle a la gente de montaje. Sí, muchas gracias a ellos. Te siento un poco lejos, te siento distante. ¡Que te siento lejos! Bueno, porque es más grande. Bueno, hay lugar para hacer de todo. Bueno, para hacer de todo no, para hacer un programa de tele. El VideoWall no es el VideoWall de siempre. No. Pero queremos agradecer a una gran persona que nos ha facilitado el VideoWall para el día de hoy. Así es. Bueno, y estamos, está fallando el VideoWall. Su informante es todo bien, pero achiquen un cambio. Pará, Omar. El VideoWall es nuestro, lo prestamos para el sábado. Sí, pero dijiste que lo prestabas. Bueno, miren, estoy en el mismo lugar que estaban a Venano de Jardín, haciendo la protesta. Me adhiero a las reivindicaciones de los enanos de Jardín. Pero queremos nuestro VideoWall ya. Pero, está bien, pero los enanos de Jardín querían un VideoWall también. No se entiende cualquier cosa, ¿no? Que todos quieren un VideoWall ahora. ¿Para qué dice que lo prestan si después nos quema allí al aire? Pero, qué actitud jodida. Bueno, tenemos papeleras nuevas. Sí, que actitud jodida de Danilo, ¿no? ¿Por? Y porque salió a decir Danilo que vamos a tener una cuarta papelera. ¿Y qué tiene que ver? Y es jodido lo que está haciendo Danilo. Yo me di cuenta, Danilo. Me di cuenta de lo que están haciendo. Pero, ¿podés explicarnos a todos, Leo? Y esto es un problema de pareja. Clásico. Clásico problema de pareja. Danilo, nos dimos cuenta. Pero, ¿podés explicarlo? No entiendo qué tiene que ver con Danilo. Y no, Danilo. ¿Cuál era el sueño de Danilo? Una luna de Miami en Miami. El TLC. El TLC. Sí. ¿Quién salió a decir que el tren del TLC le pasaba por arriba? Gargano. Perfecto. Le tora la torta hacia arriba. Ahora, Gargano tiene problemas con el canciller de Argentina. ¿Motivo? Papeleras. Papelera. ¿Cómo? Danilo dijo, ¿cómo hago para cagarle la vida al canciller Gargano? Es un poco rebuscado. Alicio que hay más papelera. Tu razonamiento es un poco rebuscado. Yo lo que sé es que nos vamos a convertir en el país de la papelera. Vamos a tener más papeles que Colombia. Incluso si vamos a ser así el país por... Vamos a ser el país del papel. Yo creo que esto... Hoy estaba hablando con un compañero de trabajo que me dijo. Yo creo que esto es una estrategia para poner una papelera en fragmentos. Y de esta manera ocupar todo el resto del país lleno de papelera. ¿Me explico? O sea, lo distraemos con esa papelera y después llenamos todo el país de papelera. Todo papel lleno de papel. Este escritorio mismo es de papel, aunque no lo parezca. Sí, eso me es un mío. Es serio, pero... Bueno, te invito a ver algunos de los titulares más importantes de la semana. Leandro Lagoz. Con ustedes también los titulares de la semana. Sentenciado. Saddam Hussein fue condenado a la horca por un tribunal iraquí. El ex dictador dijo que aceptaba la sentencia, siempre y cuando lo colgaran de la punta de los misiles con armas químicas que Bush dijo que tenía escondidos en Irak. Demandado. Demandado. Los protestones de Gualeguachú podrían afrontar una cuantiosa demanda por culpa del muro que levantaron en el puente. Un ciclista que pasaba distraído chocó violentamente y ahora sus familiares reclaman una suma enorme de dinero por daños y perjuicios. ¡Probado! Asociaciones ambientalistas presentaron hoy ante el Banco Mundial un video que demuestra que las plantas son malas para el hombre. Voceros de Botnia dijeron que se trata solo de un truco y que para truco prefieren el informe de ellos que sostiene que las plantas no contaminan. Todo esto y mucho más, hoy en Los Informantes. Prometedor, prometedor programa. ¿Qué te parece si arrancamos rápidamente con las noticias? Por favor. Financieras, unos 1500 billetes con valor de entre 5 y 100 euros se desintegraron misteriosamente en Alemania desde junio a esta fecha. Según explicó un portavoz del Bundesbank, los billetes se desintegran cuando se los toca ni bien salen del cajero automático. Desde Miami, Juan Peirano Basso dijo, ¿vieron? ¿Vieron que eso pasa de verdad? Se me desintegraron. La organización Transparencia Internacional publicó su informe en 2006 y arrojó que Uruguay está en el puesto 28 de países transparentes. O lo que es lo mismo, que hay solamente 27 países que existen menos que el nuestro, ¿no? Me encanta tu humor sofisticado, Leo. Los militares detenidos en cárcel central rechazaron ante el juez una posible extradición a la Argentina por los casos de María Claudia García de Gelman y las actuaciones en automotoras Orleti. Dijeron que, si bien la justicia argentina también es ciega, siempre prefirieron confiar en las discapacidades de la nuestra. Se supo esta semana que integrantes del ejército uruguayo trabajan desde hace un año en un invento de última tecnología. Sus creadores lo definen como un avión que no precisa ser pilotado por seres humanos. Al preguntárseles cómo funciona este tipo de vehículo tan novedoso, fuentes de la Fuerza Aérea contestaron que ya se ha usado en el pasado. Es más, hubo un primer vuelo y también un segundo vuelo. No eran seres humanos, eran un monstruo. Pasando del plano internacional, Tora Bora, la famosa cueva de Afganistán, donde Bin Laden se escondió luego de los atentados del 11 de septiembre, será convertida en un hotel de 7 millones de dólares, según dijeron empresarios afganos. Aunque la construcción recién comenzará en algunos días, los empresarios ya realizaron un clip promocional y los informantes los tenemos en exclusiva. Adelante. ¿Cansado de autoinmolarse en bares israelíes? ¿En estaciones de metro sin aire acondicionado? ¿En aviones que solo sirven comida enlatada? Descubra el mundo mágico de Tora Bora, la opción fundamentalista con clase. Déjese llevar por nuestra gama de servicios especiales. Cuevas presidenciales. Spa que explota cada 30 minutos. Servicio de acompañante de cabra escort. Y TV cable con decapitaciones en vivo las 24 horas. Para la tranquilidad de los padres. Ofrecemos sin cargo una guardería especial para los más pequeños. Con peloteros explotados, secuestros de triciclo y... Pichinas químicas. Visite Tora Bora. Un lugar que no podrá abandonar hasta el último de sus días. Ya sé que voy a hacer en verano, ¿eh? ¿Qué van a hacer en verano? Tora Bora. Gata tu vida como quieras. Y hablando de construcciones, los ambientalistas de Gualeguachú decidieron levantar un muro el fin de semana pasado durante las manifestaciones contra las plantas de celulosa de Botnia. Vemos las imágenes. La tarde transcurría apacible en la provincia de Entre Ríos. Poco a poco fueron llegando a la Ruta Internacional 136, zona de Arroyo Verde, los integrantes de la Asamblea Ambientalista. A la hora señalada, resuelta en asamblea, hace días, bloquearon la circulación vehicular. Y de inmediato, se abocaron a la construcción de un muro en plena ruta que marca un punto de infección en el conflicto cada vez más radicalizado. Y luego de ver las imágenes, los directivos responsables de la empresa Botnia redactaron un comunicado que leeremos a continuación a la opinión pública. Ante el levantamiento del muro por parte de los ambientalistas de Gualeguachú, la dirección de Botnia quiere comunicar su orgullo por haber construido su planta del lado uruguayo del río Uruguay. Sin menospreciar a los finalistas de obra del lado argentino, esa construcción parece tener serios problemas estructurales, no tiene contrafuertes y posee una clarísima falsa escuadra en sus terminaciones. Atentamente la dirección de Botnia, así que cumplimos con el comunicado duro también. Es un murito de protesta, lo más. Bueno, no sé, yo leo el comunicado, estoy para eso. Y la cumbre de Iberamérica finalmente se desarrolló con normalidad. Sin embargo, llamó la atención que en los días previos se recibiera una amenaza de bomba en las cercanías del colegio donde concurren los nietos del presidente de la República. Miembros de la brigada de explosivos del ejército concurrieron a la zona e hicieron estallar el artefacto. Lo vemos. El alerta de la amenaza de bomba se había recibido a través del teléfono 0800 5000. De inmediato se constituyó allí personal militar de la brigada de explosivos. Observaron que se trataba de una caja pequeña cuadrada con cables y un dispositivo extraño. Tiene una forma de ser un artefacto explosivo. Entonces se le ataca como si fuera un artefacto real. Adoptaron las medidas de rigor. Evacuar la zona íntegramente y proceder a detonarlo. Operación que demandó su tiempo y que no pasó inadvertida para el vecindario. ¡Cuidado, bomba! ¿Vieron? ¿Vieron? Bueno. El problema de que estas imágenes se vean en todas partes del mundo no es la vergüenza por un estado de inseguridad. Es la vergüenza de armar todo este dispositivo por una caja de zapatos. Pero por suerte, Cepredi editó la noticia a tiempo y estas fueron las imágenes que sí recorrieron el mundo. Las vemos. Entonces adoptaron las medidas de rigor. Evacuar la zona íntegramente y proceder a detonarlo. Operación que demandó su tiempo y que no pasó inadvertida para el vecindario. ¡Vieron! 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 Tiene una forma de hacer un artefato explosivo. Entonces se le ataca como si fuera un artefato real. Una caja con un componente electrónico. Muchísimo mejor, gran trabajo. Así sí vale la pena vivir a Uruguay. Si no es como dice Cecilia Bonino, daban ganas de irse por esas cositas. A propósito, si a usted lo que le interesa es saber todo y absolutamente todo lo que pasó en la cumbre no se pierda, bloque siguiente, los informantes, tema de la semana, ¿no? Bien, vegetarianos y defensores de los derechos de los animales, agrupados por la asociación Anima Naturalis, manifestaron posando desnudos en la esplanada de la Intendencia. Sus organizadores dijeron que el tema de comer carne es cultural, que todos tenemos las mismas partes que los animales que comemos y que deberíamos cambiar y empezar a comer más verde. ¿Qué dicen? ¿Comer rana, por ejemplo? ¿Comer más verde? ¿Cómo estás hoy, eh? Por otro lado, familiares de los ocho militares y policías procesados por la desaparición de ciudadanos durante la dictadura anunciaron que estos también protestarán desnudos en la esplanada de la Intendencia para que los presos comunes no coman tanto verde sin el caso de que les toque compartir la celda con ellos, ¿no? Sí, que le avisen por las dudas antes que le avisen al Cosita, ¿no? Que es el que maneja las achuras ahí. Bien, la pasada semana el Vaticano negó la apertura de los archivos papales sobre la desaparición del padre Mauricio, un sacerdote uruguayo secuestrado en Buenos Aires durante la última dictadura. Según los voceros del Vaticano, los motivos de la negativa no son políticos. Argumentaron que están desclasificando los archivos de manera cronológica y reciban por la carpeta que dice Inquisición y van a pasar la semana que viene la que dice favores nazis. Ya se ganan, ¿no? La semana pasada un grupo sindical de Canal 5 cortó la transmisión de la televisión estatal reclamando el cumplimiento de los acuerdos salariales y mejores condiciones de trabajo. Al parecer la movilización fue iniciada por las marionetas del tío Víctor pero fue rápidamente controlada por las marionetas de Sonia Brexia. La fundación Mi Sangre, creada por el cantautor colombiano Juanes presentó en Medellín una línea comercial de camisetas para financiar las fundaciones contra el suicidio y el tratamiento de víctimas de las minas antipersonales. Algunas de las camisetas que están a la venta y que intentan sensibilizar al público son las que vemos a continuación. Yo escucho a Juanes y todavía no me suicidé. No pises la bomba que podés gastar en Juanes. Si vendemos 100.000 camisetas de estas, Juanes deja de cantar. Y era una de las últimas. Hagamos un esforzito. El resto nos podemos chingar. Como dijéramos hace instantes, en el próximo bloque tendremos todo sobre la cumbre iberoamericana desarrollada en Montevideo. El registro fotográfico de tantos jefes de Estado es cuantioso y nosotros tenemos un pequeño resumen ilustrado para ustedes. ¡Qué chiquitos que son todos! ¿Será que eran todos descendientes de europeo? Pensé que era más informal. Tendría que haber traído traje negro y corbata. ¿Y si les metemos un muro al final de la pista también? Ya que no vino Sofía, capaz que pudo meter noche en casa Andalucía. ¿Qué fue el tarambana que puso ese mapa al revés? ¿Qué haces esta noche, chilena? ¿Conocés el perro que fuma? ¿Dos presidentes? ¡Ah! Recién caigo. Uruguay y Paraguay no son el mismo país. Al final creo que metí onda con este saquito. Muy bien. Ahora sí, nos vamos señores y señores al volver de la pausa el plan secreto del partido colorado para clonar a Julio María Sanguinetti y retomar el poder en el año 2085. Una fecha significativa, ¿eh? Ya volvemos. Mujer asume como el líder de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. Se espera una limpieza en los altos cargos y en los pisos de los templos. Estudio americano demuestra que las plantas tienen sentimientos. Miles de vegetarianos invadidos por la culpa se arrojan al mar. Mujer asume como el líder de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. Pero justamente lo necesitas el sábado en un tilo. Te lo mandamos por correo, si querés. Lo venga a buscar. ¿Qué pesará? ¿600, 700 kilos? Bueno, en fin. Hubo cumbre iberoamericana. ¿O marca, gordo? Sí. No, no, el video wall. Hubo cumbre iberoamericana. Decía que hubo una cumbre iberoamericana. No sé si notaste cómo se emprolija toda la ciudad, ¿no? Es como un gran set de televisión. O sea, es todo lindo, pero todo es mentira, ¿no? Viste que de repente pasás y ves un muro que dice centro de convenciones y en realidad te fijás bien y atrás hay un baldío. O ves a Nick Novoa y se vice... O ves a Nick Novoa y se vicepresidente y atrás hay un gran baldío. Un baldío, o sea. Es como todo mentira, pero mostremos que está todo bien, que es todo precioso. Bueno, en fin. Cumbre iberoamericana. A mí, muros por acá, muros por allá. A mí todo esto se me hace muy parecido a él. Muchas han sido las repercusiones de esta cumbre iberoamericana. Entre ellas se destaca la postulación de Red España a intermediar en el conflicto entre uruguayos y argentinos por la planta de celulosa. También el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, se refirió al conflicto diciendo antes de la cumbre que España apuesta al diálogo entre Uruguay y Argentina. Bueno, Zapatero, yo no sé cuánto ibas a apostar exactamente, pero si te gusta quemar la guita, capaz que lo mejor es que te compren un soplete y listo, ¿no? Es que la quemen. Bueno, y hablando de España y de migración, tema central de esta cumbre, se supo que luego de que la justicia española revocara el Tratado de 1870, el canciller de ese país dijo que la migración no es una amenaza, sino una oportunidad. Poseros del Partido Popular Español estuvieron de acuerdo y dijeron que no todos los días se presenta la oportunidad de jugar al tiro al blanco con negros y sudapas. ¿Sabés cómo están ahí en el peñón de Gibraltar, eh? Otra de las visitas, el presidente mexicano Vicente Fox recibió las llaves de la ciudad tras su llegada a la cumbre iberoamericana. El mandatario se excusó de no poder dar a cambio las llaves de las suyas, ya que justo le estaban haciendo arreglos. El vecino me está poniendo una medianera en el fondo. Justo ahora está un quilombo así. Bueno, sí, cuando tenía que mover la pelota en la casa... Igual en la medianera la va a ver de arriba, ¿no? Porque es tan alto... Ah, ¿qué están haciendo ahí? Y la cumbre realizada en nuestro país estuvo marcada por las ausencias. De hecho, pasó la historia como la cumbre iberoamericana con más presidentes faltantes desde que se iniciaron estos encuentros hace 16 años. No vino el presidente de Brasil, ni el de Venezuela, ni el peruano, ni el de República Dominicana, ni el de Guatemala, ni Fidel, ni la reina de España... Valeo, por favor, no siga porque me siento muy despechado. De hecho, todos estos faltazos, pero especialmente una de esas ausencias ya estaría originando una ficción que en breve podremos ver en nuestro país. Vamos al lanzamiento. Por favor. Muy pronto llega la tarde de Canal 4. Todos esperaban por ti. Y tú que no llegabas. Malo. La conmovedora historia de Hugo, un multimillonario petrolero de buen corazón que tiene enloquecidas a todas las mujeres de la región. ¿De quién será el corazón de Hugo? Será de Tabalinda. Será de la pingüi. Será de Ignacia Lolas da Silva. Con cada minuto que pasa y Hugo que no llega. El corazón de Tabalinda se desgarra por dentro. Todos esperaban por ti. Y tú que no llegabas. Malo. El culebrón cumbre del rating de Iberoamérica. Sé que el vendrá, tiene que venir. Sé que me quiere, no va a hacerme esto a mí. Llamo a Carrasco y me dicen que aún no ha llegado. Llamo a Carrasco y me dicen que está desplazado. Llamo a Carrasco y me dicen que está desplazado. Ay, Hugo, ¿tú no ves que estoy enamorado de ti? Yo soy bien hombrecito. Yo no veo novelas, pero esta la voy a ver. Sí, sí, esta es la que invita. Entre las curiosidades de las cumbres destacó que el presidente argentino y su esposa ordenaron un menú especial a la encargada de catering de los mandatarios, ya que llevan una dieta estricta. Bajo el iberoamericanísimo lema de culo veo, culo quiero, otros visitantes también solicitaron requerimientos especiales para la cena inaugural. Las vemos. El vicepresidente de Cuba pidió como postre una isla flotante, llena de cubanitos y con dulce de leche, pero sin marquillos. El mandatario de Andorra pidió comer los restos que sobraran del plato del presidente de España y del rey Juan Carlos. Taboré Vázquez pidió comer en el medio de Kirchner y el canciller brasileño Celso Amorín solicitó un buen sándwich de paleta. Nicanor Duarte, presidente de Paraguay, pidió pescado, mariscos, caviar, pulpo y un montón de frutos del mar que solo come cuando sale de viaje. Kofi y Annan pidió que le sirvieran algo que dejara contento a todo el mundo, pero nadie le hizo caso y le trajeron lo que quisieron. Evo Morales pidió una dieta rica en hidrocarburos siempre y cuando fueran nacionalizados. Y Michelle Bachelet, por su parte, apenas pidió que la dejaran comer con los hombres. Bien. El chiste sexualmente y políticamente correcto, ¿no? Sí. Y todo esto tiene un costo, naturalmente. Sí, sí, que nos van a sacar del aire en cualquier momento. Me refería al costo de la cumbre. Para la realización de esta cumbre, nuestro país gastó unos 700 mil dólares. Lo que se pregunta a todo el mundo es si valió la pena. Bueno, dejemos que nuestro ministro de Economía responda. Este, mi conclusión después de este par de días de trabajo a alto nivel es exactamente la opuesta. Uruguay existe. Fenómeno, Danilo. Fenómeno. Gastamos 700 mil dólares y vos te viste cuenta que sirvió para saber que Uruguay existe. Bien. A mí me daba el 10% y yo le decía que existimos, sí. Nos independizamos en 1825, jura la constitución en 1830. Yo lo hago por la mitad del 10% de Leo. Paralelamente a la cumbre de jefe de Estado, Montevideo dio cita al segundo encuentro cívico iberoamericano. 70 personas, representantes de más de 4.000 organizaciones cívicas, concluyeron que es necesaria la construcción de un mundo sin muros para crear una verdadera ciudadanía iberoamericana. También dijeron que los muros y vallas provocan graves conflictos, la muerte de cientos de migrantes, al tiempo que fomentan negocios ilegales y estimulan actitudes xenofóbicas y racistas entre los pueblos. Ahora que Estados Unidos se dispone a construir un muro en su frontera con México, nos preguntamos por qué fascina tanto el muro como forma de solucionar problemas. Y para ello es que hacemos ahora nuestro... Contacto satelital. Bienvenido Martín Mortegui, ¿dónde estás? Gracias Alba, buenas noches. En fin, me encuentro aquí con un señor que creo que puede aportar algunos datos interesantes sobre lo que es el tema nuestro de la semana. Si te parece, vamos con algunas preguntas. Muy bien, Martín, adelante entonces. Bien, señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué se dedica usted? Bueno, bien, yo me dedico a levantar paredes de ladrillo y de bloques también. Es un edastimo, porque en realidad estamos haciendo un informe sobre los muros, pero nos vendría a barro... No, yo muros también hago, ¿eh? Sí, se habré levantado muros con estas manos. Entonces, si le parece bien, procedemos con algunas preguntitas, una entrevista, ¿le parece bien? Bueno, muy bien. Dígame, ¿por qué cree usted que cuando los gobiernos no encuentran soluciones efectivas para problemas estructurales o bien problemas socioculturales que demandan un mayor gasto en políticas educativas a largo plazo, que redunden en un mejoramiento de la cultura cívica de la población, para de esa manera, bueno, alcanzar una sociedad civil más educada que pueda afrontar las problemáticas de forma más expeditiva? Digo, ¿por qué entonces los gobiernos proceden a levantar muros como si fuera una solución mágica? Eh, no, claro, no, yo levanto muros, se habré levantado muros con estas manos. ¿Es usted consciente de la fuerte expresión simiótica del ladrillo, de su poder significante en un mundo agobiado por problemas que se arrastran de la Segunda Guerra Mundial, con asimetrías no resueltas en el marco de una posmodernidad trasnochada de la cual son víctimas las familias y las personas menos pudientes? Yo levanto muros, se habré levantado muros con estas manos. Eh, Martín, ¿mejor vamos cerrando? Bien, Salva, procedemos. Dígame, ¿es muy difícil levantar un muro? Eh, bueno, estructuralmente usted puede aportar. Bien, se nos va el tiempo, muchas gracias. Salva, si te parece, seguimos con ustedes cuando, cuando ustedes, bueno, les parezca procedente a seguir con la noticia, siguen ustedes allí en los informantes. Gracias Martín Morte y entonces por este completísimo informe. Contacto satelital. Estupendo, estupendo el informe de Martín Morte. Señoras y señores, más momentos estelares de esta cumbre que vivimos aquí en Iberoamérica y solamente los informantes tenemos estas instantáneas. ¡Qué lindos dientes que tienen todos! Si querés traemos a la mulata de fuego ahora, ¿eh? Yo sigo sin entender muy bien qué hago yo acá. ¿Y vos quién era, bien? ¿Quedará muy mal para un rey si me dara un canapé? Solita, doña, ¿y su marido? Típico porteño langa, además es mucho más visco de lo que parece. Esto no le va a gustar a la tabare. ¿Míster Bean? ¿Qué hace acá? Levante la mano el que quiera reelección. Los muchachos la pasan lindo. Damas y caballeros, después de la pausa, Claudia Fernández rechazó la oferta de hacer cambio de vida a tres. Dijo que quiere aprovechar las cinco que le quedan para ella. Tragedia en la policía. 50 funcionarios realizan una quema de 600 kilos de marihuana y luego de embadurnarlo con dulce de leche, se comieron al inspector de cárceles. Halloween fue un éxito. Los niños disfrazados recibieron más de 5.000 golosinas en los colegios y a Curiel le dieron 30 chocolates en la Cámara de Senadores. Gracias. Muchas gracias por esos aplausos, pero creo que no los merecemos nosotros, sino nuestro cronista estrella y multicreativo Ignacio Alcuri. Bienvenido. Ignacio, ¿cómo va Ignacio? Les bendimos a toda la gente tu informe central sobre lesbianismo en este día miércoles de Periodismo Carroña. No, no, Leo, disculpame, pero no, ¿vos sabés qué? En realidad filmamos tres tapes enteros, pero quedaron, no se pueden pasar por televisión. ¿Travestis? No, no, travestis no. Porque travesti vende también, viste, los miércoles, travestis, lesbianismo. ¿Qué hiciste, Nacho? Bueno, tenemos una persona que se viste de manera muy particular. Perdón, dijimos el otro día que este es el momento donde explota el minuto a minuto. ¿Cuándo lo vas a entender? Bueno, perdónenme, yo en realidad... Gente muleta, con perversiones, pedófilo, que les gustan los nenes, que acarillan, en lugar de toda esa cosa que es muy difícil de mucha investigación, yo me metí en el mundo de Lampa, en el mundo del crimen organizado, para hablar de una clase de criminales... Profundizaste, digamos. Bueno, sí, yo, pero eso capaz que para otros... En el mundo de Lampa, eso es el tiempo que está... Para otros es periodismo. Para escuchar, en el mundo de Lampa está bueno eso, capaz que a usted en su casa le interesa, pero se traviste, se viste de otra cosa. Se viste de... Ah, entonces está, es periodismo de verdad, entonces, sí, periodismo de alternativa. Bueno, ¿y cómo estás después de esa incursión en el mundo de Lampa? Para mí fue muy doloroso, sobre todo porque, bueno, tuve que cometer crímenes junto con esta persona. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Eso es así, pero hasta ese punto se mete uno en la información que vamos a tratar de... Y esto es así, uno tiene que involucrarse en la noticia si quiere uno sentirlo, si quiere que a uno le duela. ¿Estás orgulloso de tu trabajo? No, la verdad que no. Definilo con una sola palabra y lo vemos. Arr. Arr. Arr, ¿qué es eso? Ah, cuando lo vean. Ah, ok, veámoslo. Periodismo Denuncia, Periodismo Investigación en el Reporte Especial. Detrás del crimen siempre hay una historia de vida. Por eso los informantes volvemos a darle voz al que no la tiene y entrevistamos en exclusiva a un pirata. Un pirata. Un pirata. ¿Cuándo tomaste la decisión de ser un pirata? Bueno, yo de chico miraba muchas películas de piratas, me gustaba mucho y bueno, es algo que siempre me gustó, pero después la vida me llevó por otros caminos. Terminé trabajando en Funza y bueno, ahí tuve el accidente en donde perdí la mano, la mano, la mano. Después del accidente me colocaron esta prótesis en la mutualista y bueno, después fue como una serie de desgracias. Un asado, fin de semana asado en Shangri-La con amigos, ¿viste cómo es eso? Tomamos, tomamos de más y bueno, me fui a dormir a mi casa ahí y a la noche me picaba el ojo, me lo quise rascar y no me olvidé que tenía la prótesis y me lo arranqué. ¿Por qué piratear música y no ser un pirata de los convencionales, de los que aborda barcos? Porque le tengo miedo al agua, le tengo miedo al agua. A mí hasta me mandan una factura de dos y le tengo miedo, imagínate. Y bueno, entonces decidí que lo más cerca de un pirata que podía estar era pirateando música. Y aparte yo creo que el uruguayo no escucha buena música y yo quiero que el uruguayo escuche buena música porque hay buena música en Uruguay, hay otra música. Y bueno, yo se la trato de ofrecer. ¿Y cuál es esa música que a ti te gusta? Mira, a mí me gusta la buena música, a mí me gusta Silicon Fly, los tres discos, me gusta Nickel Sinfónico y me gusta mucho el Pájaro Canzani, todos goleando. Es más, te voy a contar una anécdota, a mí me contó el Manteca Martínez que una vez encontró a Tulio Atafarel en Milán y le dijeron que cuando escucharon el tema ese se cagaron y fueron para atrás. No, fueron, se achicaron, se achicaron, se achicaron. Y el Manteca me dijo una frase que nunca me voy a olvidar, que me dijo, para mí la canción del Pájaro fue un maracanazo musical. ¿En qué consiste el método de copiado? Mira, el proceso de copiado es un proceso artesanal, yo agarro, me pongo todo, pinto a mano, no sé si me tomo la cámara, pinto todo a mano, hago todo este laburo y bueno. Después, también hago otro laburo, que es que como todos los discos tienen solamente uno o dos temas y después es bastante mediocre, yo agarro y te meto en el medio, todos goleando el Pájaro Canzani, vos venís escuchando el disco y se te va cayendo, pero de repente, pum, escuchás el Pájaro, te emocionás y del disco ahí al final te levantas y vos cuando terminás de escuchar el disco decís que gran disco y a veces es más mérito el Pájaro que los grupos. Muchas gracias de mi parte y de parte de la producción por haber pasado por la quilla en este reporte especial. No, muchas gracias a vos y a todo el equipo, realmente me sentí como en casa y bueno, quiero mandar un saludito a la gente de Adadu, que siempre me trata bien y bueno, no sé, gracias por todo. ¿El saludito ya está? Periodismo denuncia, periodismo investigación en el reporte especial. Muy bien, estos aplausos son para vos Ignacio, muy buen trabajo realmente. ¿Qué pasa, te duele? No, a mí me emociona, todo este tiempo involucrándome con esta persona para lograr esto que vieron ustedes, que me parece... A mí me emociona lo que estás haciendo por la televisión nacional revalorizando el periodismo de los miedos. Sí, sí, gracias a vos. Porque estaba bastante mancillado, ¿no? Ese fue Ignacio Alcuri, damas y caballeros. Y ahora pasamos rápidamente a la información policial. Policiales. Bien, información policial. Un menesteroso fue detenido por la seguridad de la Cumbre Iberoamérica y devuelto dos horas más tarde al constatar que se trataba de un presidente de Bolivia. La cometa de un niño fue derribada por una batería antiaérea al invadir el espacio aéreo de la Plaza Independencia en plena cumbre y ahora el niño le inicia un juicio al Estado que seguramente ganará. Vecinos del Parque Rodó manifestaron ante el proyecto de implementar una tasa de embarque para abordar las lanchitas del lago. Y López Mena dijo que él no tenía nada que ver. Narcóticos detuvo la venta de un porro mal armado pero bien cargadito. Y un pedazo de carne se comió a un perro. Un suicida saltó de la calle al balcón de un séptimo piso. Y en Canal 4 todavía permite que este programa siga saliendo al aire. Gracias Alba por este raconto de todo lo que pasó en el acontecer policial. Y si permitís quería seguir, estar más al tanto con todo lo que pasó en el mundo del deporte. Así que es el momento de nuestra Correcaminata Deportiva. Y aquí comenzamos la Correcaminata Deportiva y justamente comenzamos con Maratón. Maratón en la ciudad de Portugal. Salen todos los corredores. Pican punta el Queñata. Y el Queñata sería quien ganaría este gran Maratón de Portugal. ¿Por qué gana el Queñata? Porque entrena todos los días con un entrenamiento especial. Y rápidamente nos vamos al deporte de motor. Motor sobre dos ruedas. Motocross en las piedras. Este es Alejandro Gutiérrez. No ganó la carrera pero tiene el número 4. Y bueno, esos marketing es propaganda subliminal. Y rápidamente pasamos a la violencia del fútbol. Los bichos colorados de rentistas se la emprenden a golpes de puños con los jugadores nacionales. El juez de Wanderz trata de separar pero nadie puede detener la violencia. Pasamos rápidamente al fútbol europeo. No tenemos los derechos para mostrarles las caras de los jugadores. Pero ese por la rodilla debe ser Ronaldinho. ¡Qué dominio del esférico Ronaldinho! Ronaldinho una vez más demostrando su clase. Y todos celebramos el juego bonito. ¡Fau! Eso fue Fau. Como también fue Fau que nos quedamos sin fútbol por la cumbre. Sin embargo, Uruguayos triunfan en el exterior en el campo del deporte. Ahí le habilitan el pase. Le pasa la madera. Y ese es Rubén Paz. Rubén Paz, Uruguay 1-1-0. Uruguayos en el exterior. Vamos a ver el reply. Ahí lo habilitan con el pase. Lo habilitan con el pase y coloca este gran jugador Rubén. Y ahora pasamos a otro Uruguayo en el exterior. Esta vez en la ciudad de Estados Unidos de Cleveland. Un Uruguayo Mario Guimaraes. Mario Guimaraes en el otro 2-0. Uruguayos con destacada participación en el exterior. Este Uruguayo va a dar que hablar. Ustedes lléganlo. Y nos vamos con la última notación del Uruguayo. Se llama Carlos Gutiérrez. Tonio Stolasa. Está jugando en Francia. Donde juegan los grandes campeones. Aquí lo vimos. Minuto. ¡Ay, anota! Anota Uruguay 3-3-3. Urul Mundo 0. Vemos el reply Uruguay. Gol, 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 gol. Y esa fue la correcaminata deportiva. ¡Fantástica! Me llena el pecho de orgullo cada vez que un Uruguayo anota en el exterior. Qué linda correcaminata de los informantes. Muy bien. Y hablando de deportes, al volver de la pausa no se pierda el plan secreto de la AUF para clasificar al próximo mundial. Magia negra, vudú y la contratación de un técnico holandés serían parte de la fórmula. Lo vemos en instantes. Gloria Estefan publicó su segundo libro para niños. Sería la fábula cerca de una gusanita que se casa con un gusanito rico y triunfa en el espectáculo. Madonna decoró la habitación de su nuevo hijo africano con motivos de safari. La cuna tendría barrotes de hierro y al niño lo bañarían a mangrasos. Gracias por esos aplausos. Estaba viendo la tapa de la diaria, ¿no? Sí. ¿Cuánto hubieras pagado vos por esta foto? Era el truco de la auto con esposa. ¿Cuánto hubieras dado por esto? Ojo, ¿viste que lo que salió eso? Hasta las manos, sí. Estaban diciendo, ¿esto es lo que querían? ¿Esto es lo que querían? ¿Y qué dijeron? ¡Sí! Bueno, sí. Sí, sí. Ojo, a mí me gustaría también, si se puede hacer visitas cuando esté detrás de los barrotes, hacer la prisión, yo pagaría por ir a la rota. Bueno, muy bien. Damas y cayeros, como todas las semanas, tenemos a nuestro corresponsal internacional en distintas partes del mundo, siguiendo las noticias más destacadas de la Contecer Mundial. Vamos a nuestro contacto satelital. Contacto satelital. Aymar, adelante. ¿Qué noticias nos traes y en qué parte del mundo estás? Aymar, otra vez con el delay, no puede ser. Buenas noches, Leandro. Es un placer contactarnos desde aquí, desde el Palacio de la Tartuela, en Madrid, la casa del Rey Juan Carlos de Borbón, quien es el nuevo protagonista del conflicto por las plantas de celuloza entre Argentina y Uruguay. Aymar, aquí en Uruguay y también en Argentina se recibió con mucho agrado la oferta del Rey Juan Carlos de Mediano en el conflicto. ¿Qué dice el Rey a todo esto? Leandro, el Rey está muy feliz por haber sido elegido como el facilitador en este conflicto. Según información proporcionada por las mucamas de la Reina Sofía, Juan Carlos está cansado de ser un cero a la izquierda en el Reino de España, por lo que lo entusiasma de sobremanera. La idea de hacer también un cero a la izquierda, en otra parte del globo. Me suena de algún lado eso. Aymar, ¿el Rey no pensó la posibilidad de que su gestión fracase? Bien, en caso de no poder realizar la mediación, el Rey Juan Carlos de Borbón ya otorgó a los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez una lista de personajes que pueden ser tan útiles como él mismo para resolver este dilema entre dos pueblos hermanos. Ellos serían el Príncipe Azul, el Hada Madrina, el Príncipe Valiente, el Mago Berlín y la princesa, la Etitia Darenberg. Aymar, ¿eso es todo por allí? ¿Te vas a quedar un tiempo más en España? No, Leandro, me estoy retirando en breves instantes, ya que he ingresado al país sin papeles y la Dirección Nacional de Migraciones me está buscando. Al momento todo es en calma, pero bien podría ser la calma que precede a la tormenta. Otra vez no. Aymar Gómez Pablos desde España, muchas gracias. Ese fue nuestro contacto satelital. Contacto satelital. Gracias por ese completísimo informe, Aymar. Es tiempo del tiempo en los informantes. Pronóstico meteorológico. Buenas noticias. Para el pronóstico meteorológico, una ola de buen tiempo ganará el territorio nacional, transformándolo en un paraíso tropical. Esto modificará notablemente la conducta de la población y también de los bancos que recibirán miles de millones de dólares sin preguntar de dónde vienen, porque igual está todo bien. No soplará viento, pero sí una suave brisa que hará flamear las banderas de la alegría colectiva. Así que nuestro consejo es que lo disfrute, por lo menos a este viernes de noche, momento en el que caerá un meteorito y moriremos todos aplastados. Un aplauso bien grande. Me encantó la primera parte del informe meteorológico, pero vos no sos nuestro meteorólogo. Vos sos el senador Alberto Curiel. ¿Qué estás haciendo acá, Alberto? Y mirá, como yo soy el de la cara bonita, como tengo una voz interesante, una voz fuerte, me contrataron también para ver si soy capaz de mostrarle a la sociedad uruguaya que este gobierno está funcionando espléndidamente bien. Que la opinión pública lo quiere, que sin ninguna duda ha tenido logros importantes en materia de derechos humanos. Alberto, ¿me parece a mí o estás haciendo campaña para las elecciones internas? Bueno, el domingo son las elecciones internas, pero resulta que los que votamos somos todos frentistas. O por lo menos el que no es frentista y quiere votar, tiene que adherir antes para poder votar y lo aceptamos con mucho gusto. Ojalá sean muchos los que voten el próximo domingo. Vos sos un senador particular porque vas a estar dentro del espacio 609 en estas elecciones internas, pero te proclamás como un senador independiente, un político independiente. Es verdad. Ajá, ¿y esa independencia qué significa? Esa significa que el espacio 609 entendió que era importante que yo estuviera en su lista, como yo soy suelto, independiente, frentista en estos momentos. ¿Sabes lo que dimos que sos suelto cuando hiciste, nos dimos cuenta cuando hiciste el informe del meteorológico, no? Bueno, no tengo ningún inconveniente. Yo podría ser actor de teatro, te digo también, pero en el fondo los senadores somos todos actores, vamos a ser francos, ¿no es cierto? Muy bien. No te ha ido nada mal en el teatro de la política, Alberto. ¿Cómo? No te ha ido nada mal en el teatro de la política. No, en lo más mínimo. En ese sentido estoy contento. Pero además te aviso que en algún momento, después de haber hecho una interpelación, me llamaron al teatro para hacer una obra de teatro. Y por lo menos un día actué con Orpi, con La Pelusa Vera. Y entonces cuando la gente me preguntaba en algún programa, ¿va a cantar? No, ahora soy actor de teatro. En la última interpelación que yo le hice a Bención, llevé las 1.200 propuestas, ideas que me habían mandado en varias cajas y se las entregué en un acto de actor, es verdad, de actor de teatro. Pero, te termino, yo voy en la lista 609, la lista 609 es la de Mujica, es la mayoritaria, es la que tiene que apoyar al gobierno y lo estamos haciendo permanentemente. Y a veces marcamos nuestras posiciones específicas. Por ejemplo, marcamos una posición contraria al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, generamos modificaciones importantes en la reforma tributaria y nuestro objetivo es crecer con equidad para poder atender nada menos y nada más que el tema del empleo y el tema de la pobreza, sobre todo de los niños, que es un tema central del futuro del Uruguay. Muy bien, un aplauso muy grande a Alberto Curiel, un senador de la República dando el tiempo. Suerte el domingo. Ese fue nuestro informe meteorológico. Pronóstico Meteorológico. Gracias. Gracias. Gracias al senador Curiel, nuestro pronosticador independiente, podríamos decir, de esta manera. Sí, tiene un informe que no tiene todo el mundo. Muy bien. Al volver de la pausa, el secreto de la Argentina para boicotear la temporada de verano 2007. Cerrarían la frontera Piñón Fijo, Roberto Giordano y deportarían al mago Capria. Lo vemos. Se ocurre, ¿no? El fin de semana pasado no hubo partidos de fútbol uruguayo por la realización de la cumbre de presidentes. En varias canchas la recaudación superó lo habitual. El gobierno anunció la disminución del número de personas que viven en la pobreza. Habrían muerto de inanición y enfermedades curables. Muchas gracias por seguir con nosotros. Último bloque de Los Informantes. Seguimos en vivo a las 12 y cuarto de la mañana. Nos preguntábamos, ¿dará resultado la mediación del rey Juan Carlos? ¿Qué mejor ocasión que ir a visitar a nuestros contactos en Informantes del Futuro? Los Informantes del Futuro. Gracias, Informantes del Pasado. Aquí, Informantes del Presente. Se supo en las últimas horas que el rey Juan Carlos, el rey más longevo del mundo con 148 años, estaría a punto de morir. Y bueno, aún no se ha solucionado el conflicto que mantiene Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa. De manera que en instantes, en pocas horas, se sabría quién es la persona que designe él mismo a tales efectos. Sí, efectivamente, se supo que esa persona que designaría el propio rey Juan Carlos sería nada más y nada menos que el músico Alejandro Sanz, el músico más longevo del mundo con 118 años. Bien, esto es todo desde el presente. Adelante ustedes, Informantes del Pasado. Los Informantes del Futuro. ¡Qué increíble, ¿no? Increíble, se va a desarrollar la técnica de la clonación, ¿no? Voy a solucionar mi problema acá al bici y encima voy a ser rubio. ¿Vos me estás tomando el pelo? No, ¿por qué? ¡Qué increíble, me echaste del programa! ¿Todo para acomodar a tu clon? Capaz que fue un accidente, Leo. ¡Qué lindo! Capaz que fue un accidente. ¿Vos te lo dijó Tomás? Sí, bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Noticias malas, noticias buenas, pero son las noticias del mundo que nos tocó vivir. Hasta la semana que viene. ¡Vecieno, usted que está mirando a los Informantes, disculpen la insistencia, ¿no? Pues yo de acá no me voy porque queremos el video Gold. Es la tercera vez que aparecemos. ¿Qué quieren? ¡Ah, chicos de un cambio! Sean amables, tolerantes, por un Uruguay mejor, por un video Gold de verdad. ¡Es nuestro! ¡Queremos el video Gold! ¡Ya!